En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el director de atención al deporte, Adolfo Sánchez López, hizo el llamado para que los jóvenes deportistas se sumen a la Olimpiada Infantil y Juvenil en su etapa municipal. Estamos ya trabajando en las invitaciones, no es una convocatoria, pero es una invitación para todos los equipos que quieran participar en la Olimpiada Infantil y Juvenil, que ya se avecina a finales de noviembre, principio de diciembre, depende mucho de la convocatoria que emita la Comisión Nacional del Deporte. Por otro lado, Sánchez López destacó que durante su gestión se está apoyando a los jóvenes para que continúen fomentando el deporte en cualquiera de sus modalidades. La indicación de nuestro presidente municipal, que es el licenciado Javier Villacaña Jiménez, es poder facilitarles a esos jóvenes la práctica del deporte. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con las ligas ya existentes, con las de nueva creación o con actividades, algún concurso que ellos realicen en cada uno de los deportes que a ellos les gusta. Detalló que su dirección está para facilitar los trámites burocráticos para la realización de algún deporte. Estamos facilitando, haz de cuenta, como en el caso de las carreras que anteriormente eran un todo, un martirio, hacer este, el, ¿cómo se llama? Que te otorgaran el permiso. Ahorita todo lo está haciendo la Dirección de Atención al Deporte del Gobierno Municipal. Sánchez López hizo hincapié que la práctica y el fomento al deporte hace que los jóvenes puedan tener un espacio en donde puedan realizarse y así alejarse de vicios que pueden afectar su salud. Para el MBM Deportes, Alan Pacheco.